Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Desprecios cuantos pueda Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todito lo he vivido Tú vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Y luego te arrepientes Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace Cuando digas adiós Yo no te detendré En cosas del amor No le he rogado a nadie Recuérdalo muy bien Que yo te sé querer Pero si tú te marchas Pero si tú te marchas También sabría olvidarte Si me vas a dejar Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Amores que se van Y luego te arrepientes Si me vas a dejar Nada más no te rajes Porque oí que decías Que te quieres marchar Y eso no me gusta Que alguien me amenace No me gusta Gracias por ver el video.